Los comentarios que hizo Eduardo Borghi respecto de esos 4 o 5 latiguillos que tienen los marqueristas en todas las salidas en televisión y en algunos programas intratables, pero que existen, y que son las 4 cosas que había publicado en Página 12 Kicillof hace un tiempo, que tiene que ver primero, ustedes tuvieron una inflación del 700-800% en 12 años, pero nadie, todos escuchan los que están ahí en la mesa y nadie contesta, sí, pero subimos los ingresos de la gente al 1000%, en su segunda parte no se dice nada, la callan, incluso todos los nuestros, lo callan. Segundo, el déficit fiscal fue el del 7, después la suben, el 8, el 9, no, el déficit fiscal fue el 2,1%. Y nada, dale con el latiguillo, lo escuchan a eso y en el siguiente la vuelven a insistir. Otra cosa que vino la gente del CONICET y dijo, la inflación que hubo hasta ahora, hace más o menos dos meses, es para los ricos el 11%, para el primer sector, para los medios el 25% y para los pobres el 50%. Esa fue de alguna manera una idea de Moreno, seccionar la inflación. Nunca se indica esto, lo escuchan, lo escuchamos nosotros y nadie lo repite. Entonces a mí me parece que estas cuatro o cinco cosas que el señor Ángel Guardón, yo ampliaría en el documento, muy brevemente, sobre las falacias del macrismo, las mentiras del macrismo, se hacen los que no saben. Que se mienten tranquilamente y bueno, nosotros escuchamos y lo dejamos pasar de largo. Porque suponemos que la gente ya lo sabe. No, la gente no lo sabe. Y si lo sabe, porque lo leyó en Página 12, es una parte de la sociedad. Nada más.